El vicepresidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Ángel Torres, ha fallecido a los 70 años. Ángel Torres fue nombrado vicepresidente de la CNMC en junio de 2020. Este organismo ha destacado que durante los tres años de su mandato, la institución ha tenido el privilegio de contar con su gran categoría profesional, bagaje técnico insuperable, capacidad de aunar posiciones y su inigualable vocación de servicio público. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en Funciones, Nadia Calviño, ha lamentado profundamente la muerte del que fuera director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y en el Grupo Banco Mundial. Calviño ha destacado que fue un gran economista con profundo sentido de servicio público.